Hoy hace un frío que pela. Es mejor que nos quedemos en casa calentitos viendo una película. ¿Sabes qué significa hacer un frío que pela? Pues que hace muchísimo frío. ¿Y sabes cuál es su origen? La relación entre pelar o dejar sin piel con el frío tiene su origen en una expedición al Himalaya en el año 1950, en la que los alpinistas perdieron la mayoría de sus alimentos al bajar mucho la temperatura. Solo pudieron salvar unas almendras y pensaron que sería muy difícil pelarlas con los dedos. Sin embargo, pasó lo contrario. El frío ayudó a que las almendras se pelaran con mucha más facilidad. ¡Qué curioso, ¿no?